Tensión en la Casa Blanca, el servicio secreto saca abruptamente al presidente Trump de la rueda de prensa sobre el coronavirus. Un tiroteo fuera de la residencia obliga a la interrupción momentánea de la conferencia. Buenas tardes, Trump reapareció minutos después en la rueda de prensa confirmando el tiroteo. Hay un sospechoso bajo custodia. Esta es nuestra principal noticia y además este lunes. La posibilidad de que a mi hijo le dé es bastante preocupante. 97.000 niños infectados de coronavirus en apenas dos semanas. El 40% de los nuevos infectados son menores, a pesar de que el presidente Trump sigue diciendo lo contrario. Arizona, el estado con más casos. Caos en Chicago, una multitud destroza y saquea decenas de tiendas en el centro de la ciudad. Hay más de 100 personas arrestadas. La violencia se desató luego que la policía disparara a un sospechoso. Niño esposado, indignación por imágenes del arresto de un chico de apenas 8 años por agentes en Florida tras un incidente escolar. Para el jefe de policía, los oficiales hicieron lo correcto. Y comenzamos en la Casa Blanca, donde el presidente Trump ha interrumpido de forma abrupta su conferencia de prensa sobre el coronavirus. Cristina Londoño, los servicios secretos se llevaron al presidente y esto provocó una enorme confusión. Así es, José, los momentos de tensión y de nerviosismo fueron cortos, pero intensos, cuando un agente del servicio secreto tomó una medida de emergencia que solo se toma en casos de crisis. E interrumpió al presidente Trump en plena conferencia de prensa y se lo llevó de la sala sin dar explicación alguna. El presidente Trump no había alcanzado a hablar mucho cuando su agente de seguridad vino por él y sin titubeo alguno se fue del lugar. El nerviosismo aumentó aún más cuando se les informó a los reporteros dentro de la Casa Blanca que estaban en lockdown o cierre. Nadie podía entrar ni salir de la mansión presidencial. Momentos después, el propio Trump regresó y explicó lo que había pasado afuera. Hubo un tiroteo allá afuera de la Casa Blanca, todo está bajo control. Le quiero agradecerle al servicio secreto por su trabajo, siempre rápido y efectivo, pero hubo disparos. Alguien fue llevado al hospital, no sé en qué condiciones está la persona. El mandatario dijo también y luego se confirmó que el disparo a media cuadra de la Casa Blanca fue hecho por un agente uniformado del servicio secreto. Lo que no dieron a conocer fue el tipo de amenaza que habría representado la persona baleada ni si estaba armada. Cuando el presidente Trump acabó de hablar del incidente, volvió a darle las gracias al servicio secreto y siguió con su conferencia de prensa como si nada hubiera pasado. José. Cristina Londoño en Washington, gracias. Y es que Estados Unidos tiene uno de cada cuatro contagiados por coronavirus en el mundo y el número de casos sigue multiplicándose. Ya son más de 5 millones 79 mil los afectados por el virus. El número de muertes también aumenta sin freno. Ya son más de 163 mil las personas que han perdido la vida. Solo en las últimas dos semanas ha habido un promedio de más de mil fallecimientos por día. California, Florida y Texas ya han superado el número de infectados a Nueva York, aunque este estado tiene todavía el mayor número de muertes, más de 33 mil víctimas fatales. Dentro de esas cifras, el aumento de casos entre niños y adolescentes es alarmante, sobre todo cuando estamos a las puertas del inicio de un año escolar. Un nuevo reporte confirmó casi 100 mil menores contagiados en 15 días. Pero como nos dice Lourdes Hurtado, no todos ven el peligro. La información contradictoria sobre el coronavirus y los niños tiene a padres de familia confundidos. Lamentable porque estamos creo que bastante mal informados de que a los niños no les tiende a dar la condición o por lo menos son menos propensos. Y saber que existe la posibilidad de que a mi hijo le dé, pues es bastante preocupante. Y es que mientras un reporte de la Academia Americana de Pediatría alerta sobre el incremento exponencial de contagios infantiles con 97 mil menores positivos en las últimas dos semanas de julio, el presidente Trump asegura falsamente que los menores son prácticamente inmunes. Y gobernadores como el de la Florida hacen eco a esta narrativa. Pero esta madre le responde. Está muy equivocado. Helen tuvo que ver a su nena de nueve años luchar por su vida conectada a un respirador luego de que contrajo el virus en Nueva York. La pequeña Sherlyn se recupera exitosamente, pero su madre asegura que vivieron un infierno. Fue muy doloroso, muy doloroso verla. Ella me dice, mami, ¿por qué llorabas? Tú me decías, levántate, levántate, pero yo no me podía levantar. Arizona encabeza la lista de estados con más contagios infantiles con mil positivos por cada 100 mil pruebas, seguido de Luisiana, Carolina del Sur y Tenesí. Por lo que los médicos piden a los padres no bajar la guardia y estar atentos a los síntomas particulares en los menores de edad. Tiene una erupción o si les falta el aire, que esa es la parte más primordial de todo, pero en los niños a veces el dolor abdominal y la diarrea puede ser más primordial. Los pediatras también recomiendan a los padres de familia cumplir con el régimen de vacunas, especialmente ponerles la vacuna contra la influenza para así poder descartar esta enfermedad rápidamente si su hijo presenta síntomas. Lourdes Hurtado, Noticias Telemundo. En este contexto, padres y maestros enfrentan ansiosos el reinicio escolar en la mayoría de los distritos del país. Aún no hay consenso sobre cuál es la mejor manera de regresar a las aulas y los contagios en escuelas reabiertas han levantado sospechas. Francisco Cuevas tiene los testimonios. A mí me encanta todo. En algunas partes del país como la Florida, Georgia y Mississippi, el comienzo hoy del nuevo año escolar está causando alegría entre padres de familia y alumnos. Las niñas obviamente dicen, sí, ya están listos para la escuela, me dicen. Y les estoy diciendo, me van a dar puras asas. Pero para Felipa Sánchez, en Los Ángeles, el virus y los retos tecnológicos que enfrentará con sus dos hijos en los próximos días le está causando ansiedad. Somos de otra generación en donde no estamos acostumbrados a usar el internet, la computadora. Fuimos criados en el pueblo con lápiz y papel. El regreso a clases hará también un verdadero reto logístico para autoridades escolares. Cuando los niños entren al salón, cada niño va a tener su divisor, ellos van a tener su máscara. En Nueva York, el gobernador dio luz verde para el regreso físico de estudiantes con algunas condiciones que incluyen las sugerencias de padres y maestros, como el uso de mascarillas y distanciamiento social. En Los Ángeles, con el segundo distrito escolar más grande del país, lo harán virtualmente, aunque ya se preparan para cuando reciban a estudiantes físicamente. En las aulas se sentará un alumno por pupitre, alejado a seis pies de distancia de los otros. Un ejemplo de como todas las escuelas se van a ver cuando los niños regresen. En la mente de Ofelia López está el cierre de esta preparatoria en Yoya, luego de que nueve estudiantes y maestros dieran positivo al COVID-19. Y no tengan el cuidado necesario para que se cuiden ellos y cuiden a nosotros que quedamos en casa. Los que están regresando a clases físicamente se están encontrando con muchos cambios. Las fuentes de agua están cerradas, los alimentos en las cafeterías consisten en comida empacada y la limpieza en las escuelas será diaria. Una nueva realidad en tiempos de coronavirus. En Los Ángeles, California, Francisco Cuevas, Noticias Telemundo. Ahora nos vamos a Chicago, una ciudad que amaneció en shock tras una noche de tiroteos, disturbios y saqueos masivos. Hay al menos un centenar de arrestos, 13 policías heridos. Rubén Pereira se encuentra en una de las áreas saqueadas. Rubén, adelante. ¿Qué tal, José? Todo un caos es lo que vivió Chicago durante toda la noche. Estamos en una de las joyerías que fueron vandalizadas. Como puedes observar, los delincuentes quebraron los exhibidores y trataron de abrir aquí la caja fuerte, pero afortunadamente no tuvieron éxito en este lugar. Pero en otros comercios se llevaron todo lo que pudieron. Esta es la información. Ningún comercio, grande o pequeño, en la zona comercial del centro de Chicago se salvó anoche de los saqueos. Yo pienso que no estamos, la gente aquí no está en seguro en la ciudad, si cosas así van a pasar. Es horrible. Y es que muchos de estos comercios ya fueron vandalizados durante los disturbios por la muerte de George Floyd. Recuperados no estamos. Ninguno de aquí está, pero que luego vuelve a pasar esto, así que no. Ahorita estamos con la incertidumbre de que si va a pasar esto mañana otra vez. Porque la vez pasada pasaron tres días seguiditos. La vez pasada nos tocó del vandalismo y cerró por un mes. Estuvo cerrado por un mes y aparte de la pandemia, o sea, esto está crítico. Cajeros automáticos en las calles tampoco se salvaron de los actos vandálicos como este, que quedó totalmente destruido. Según la policía, todo empezó cuando ayer un joven de 20 años resultó herido al enfrentarse a tiros con agentes. Poco después, las redes sociales convocaron a movilizaciones en las calles. Hemos tenido 13 oficiales que fueron heridos. Uno le tiraron una botella en la cabeza, otro oficial le quebraron la nariz en estos enfrentamientos. Los agentes de la policía utilizaron armas de fuego al ser recibidos a balazos. Un guardia de seguridad y un civil resultaron heridos de bala y hubo más de 100 detenidos. Mientras, la alcaldesa de Chicago, visiblemente molesta, pidió al sistema de justicia que se dé un castigo ejemplar a los responsables de todo este caos. Rubén Pereira, Noticias Telemundo. En México, la crisis del coronavirus ha provocado la deserción escolar del 10% de los alumnos de enseñanza elemental. Tras el cierre de las escuelas por la pandemia, unos dos millones y medio de estudiantes, desde preescolar a secundaria, dejaron las aulas. Según confirmó la Secretaría de Educación Pública, en la enseñanza superior, el 8% de los estudiantes abandonó la escuela. Falta de conectividad y las desigualdades económicas pudieran estar motivando este abandono masivo de las clases. Y de regreso a Estados Unidos, crece la preocupación de que eventos masivos se conviertan en grandes propagadores del virus. En Nueva Jersey, una fiesta con más de 300 personas terminó en varios arrestos. También hubo tensiones entre manifestantes pro-mascarillas y asistentes a un servicio religioso dentro de una iglesia en Ventura, California. Mientras, en Dakota del Sur comenzó el gran evento de motociclistas en el que se esperan 250 mil personas sin que sea obligatorio el uso de mascarillas. En otros lugares, como Chicago, residentes desafían el cierre de las playas. Esta tarde tenemos una mirada exclusiva al laboratorio en China en el que algunos creen comenzó esta pandemia. Aquí está Julio Guayaqueiro con las imágenes. Julio, buenas tardes. ¿Qué tal, José? Muy buenas tardes. Es el Instituto de Virología en Wuhan, China. Durante meses hemos escuchado, hemos sido testigos de una batalla política alrededor de este lugar. Algunas teorías apuntan a que el virus salió de ahí, otros piensan que esto es muy improbable. Pero la cámara de NBC News tuvo acceso a este laboratorio y por primera vez lo conocemos por dentro. El misterio rodea este laboratorio de alta seguridad en Wuhan, China. Es un BSL-4 o un laboratorio de bioseguridad nivel 4. El más sofisticado y el primero en su tipo en toda China. Los protocolos son extremos. Puertas con bloqueo a presión. Sistemas separados para filtrar el aire. Técnicos entrenados en Francia y en Estados Unidos. En el Instituto de Virología trabajan con los patógenos más peligrosos del mundo. El lugar es objeto de teorías de conspiración y preguntas sobre el origen de la pandemia. Yuan Ximing es el director. Es imposible, asegura, que el nuevo coronavirus se hubiera fugado de este laboratorio. Por primera vez una cámara de un medio extranjero tuvo acceso al lugar. Nunca habíamos visto el virus antes, dice. Sin haber tenido contacto con el virus, no pudo haber escapado de aquí. Algunos lo dudan, pero según virólogos reconocidos, la seguridad en ese laboratorio hace que la fuga del virus sea muy improbable. Durante meses ya, Estados Unidos y China han librado una batalla sobre el origen del virus. Trump ha acusado a Beijing de haber escondido información al mundo. Y la Casa Blanca no ha presentado evidencia de que el virus haya salido de ese laboratorio en Wuhan. Pero la falta de transparencia de las autoridades chinas y sus fallas para contener el virus han dado origen a la especulación y a la repartición de culpas. Es desafortunado, dice esta directora del Instituto de Virología en Wuhan. A pesar de todo, en este laboratorio aseguran que son inocentes. Hoy sabemos que este laboratorio en Wuhan se someterá a un estudio científico encabezado por la Organización Mundial de la Salud. Y el Departamento de Estado en Estados Unidos dijo ya que espera que esa investigación sea completamente transparente. Antes de irnos, la invitación a que nos acompañe esta noche a las 11.35, 10.35 en el centro, en Noticias Telemundo, con lo más importante del día, José. Julio, muchísimas gracias. Al regresar en Noticias Telemundo, nuevos grupos de autodefensa se arman para enfrentar al cártel Jalisco Nueva Generación. Y sale a la luz un video donde policías intentan esposar a un niño de ocho años tras un incidente en su escuela. Una explosión en una zona residencial de Baltimore dejó al menos una mujer muerta y varios hospitalizados graves. Dos estallidos provocados por una falla de gas derribaron al menos tres casas. Afectaron a unas seis personas, cuatro de ellas tuvieron que ser rescatadas de entre los escombros. En las viviendas cercanas también hubo daños y se sintió la explosión que, según testigos, sonó como una bomba. Sí, sangrando, miré como unas cinco personas. Miré a una persona que no tenía su mano, otra que no tenía su pierna. Fuentes locales reportan que cada vez se detectan más fugas de gas en la zona porque las tuberías están obsoletas y necesitan ser reemplazadas. Has adhilo a la luz un video en el que oficiales de policía intentan esposar a un niño de ocho años tras un incidente escolar. Las imágenes del 2018 se han dado a conocer en las redes sociales en las últimas horas. En el video se observan a oficiales de Key West pidiendo al menor que ponga sus manos en el armario para registrarlo. La gente intenta ponerle las esposas pero le quedan demasiado grandes al menor quien había agredido a su maestro. El jefe de la policía de Key West reaccionó diciendo que no hubo nada incorrecto por parte de sus oficiales. En México, un grupo de civiles decidió tomar las armas, dicen, para defenderse del crimen organizado. Se trata de nuevas autodefensas en Michoacán, ahora en lucha contra el cártel Jalisco Nueva Generación. Pero como explica Raúl Torres, detrás de los civiles armados podrían estar grupos rivales. Tienen armas de alto poder, vehículos todoterreno y mucha rabia. Aseguran que están listos para una guerra en contra del cártel Jalisco Nueva Generación. Estamos hartos de la delincuencia, del secuestro, de los levantones, de las violaciones a nuestras familias. Civiles armados formaron un grupo de autodefensas en Tepalcatepec, Michoacán. Recorren la sierra por donde aseguran. Los criminales ahora los acosan con drones que llevan explosivos. Este es un detonador de C4 que trae unos drones del cártel Jalisco Nueva Generación para atacar a nuestro pueblo. Ninguno muestra el rostro. Hay miedo en la zona, que es una ruta de las drogas hacia el Océano Pacífico. En un video, un hombre que dijo ser el Mencho, Nemesio Oseguera, líder del cártel más poderoso del momento. El Jalisco Nueva Generación declara una guerra, ofrece sobornos a la Guardia Nacional y pide a la población que se esconda. Ustedes saben bien que a mí me gusta apoyar al pueblo. Siempre veo por su bienestar. Las autoridades han dicho una y otra vez que ellos combaten el crimen organizado y están prohibidas las autodefensas. Sin embargo, están ahí y sostienen una guerra. Los enfrentamientos provocaron desplazados. Este hombre se fue con toda su familia. Pues ahí sentíamos que ya peligraba más directamente la vida de nuestros seres queridos, de nuestras familias. En 2014 surgieron las autodefensas en contra del cártel de los Caballeros Templarios. Según analistas, entre ellos hay criminales contrarios, en este caso, de la nueva familia michoacana. Se dieron cuenta de lo rentable que era el mismo negocio del control de la plaza, el trasiego de drogas. Y es que ahí se vive una guerra que parece que no tiene fin. En México, Raúl Torres, Noticias Telemundo. La terrible explosión en el puerto de Beirut se llevó por delante al primer ministro del Líbano, quien hoy presenta su renuncia. Luego del descontexto, siguió al estallido de la semana pasada, que mató a 160 personas y dejó la ciudad en estado de caos. Desde entonces, los libaneses protestan en las calles contra la corrupción, exigiendo que se castigue a las autoridades responsables. Hoy las protestas provocaron enfrentamientos con la policía, que empleó gases lacrimógenos para dispersar a los manifestantes. Al regresar, en Noticias Telemundo, un latino en California celebra con su familia luego de sobrevivir al COVID-19 tras pasar cuatro meses hospitalizado. Emergencia en Indonesia por la erupción de un volcán que lanza una gigantesca nube de cenizas. La erupción de un volcán en Indonesia elevó una enorme columna de cenizas a 14.000 pies de altura. El volcán Sinabún, ubicado al norte de la isla de Sumatra, se activó este lunes, despendiendo restos volcánicos que cubrieron el cielo con densas nubes. Las cenizas afectaron a poblaciones a 12 millas de distancia del cráter. Hasta el momento no hay fallecidos ni heridos. Alrededor de 30.000 personas han sido evacuadas. Pasó cuatro meses hospitalizado. Los doctores no tenían esperanza de que sobreviviera. Pero un latino de 31 años en California consiguió vencer al COVID-19 y salir caminando del hospital donde estuvo en coma. María Paula Ochoa tiene su historia. Aún débil, pero feliz. Francisco salió del hospital y estrechó a su familia en un abrazo, casi sin creer que despertó de lo que dice fue una pesadilla. No deseo esto a nadie, porque si estar en el hospital casi cuatro meses sin ver a tu familia o nada, es muy difícil. Créanme, se siente muy mal, dijo al despertar del coma inducido del que pensó no sobreviviría, pero el amor por su familia le dio la fuerza para luchar. Gracias por tomar la fe que iba a recuperar. A pesar de tomar todas las precauciones, el pasado mayo resultó positivo y al ponerse grave, su hermana llamó a los paramédicos. Batallaba para respirar, no podía casi hablar, me dio mucho miedo. Conectado a un respirador y con sus órganos casi apagados, pasó por varios hospitales. En uno, los doctores perdieron la esperanza y pensaron en desconectarlo. Le dieron una opción a mi papá, que sí, le dejaban de dar la medicina y lo dejaban descansar. Fue cuando lo trasladaron al hospital Loma Linda, donde un ejército de especialistas salvaron la vida de Francisco. Llega con una insuficiencia respiratoria severa y una falla orgánica múltiple, aparte de un infarto cerebral. Un milagro que ya está regresando a la casa. A la llegada a casa celebraron su vida con un pastel de chocolate. Y ahora que la vida le dio una segunda oportunidad, solo tiene un deseo. Estar con mi familia, abrazarlos, verlos todos los días. María Paula Ochoa, Noticias Telemundo. Y así llegamos al final de esta edición de Noticias Telemundo. Gracias por el privilegio de su tiempo. Las noticias continúan a las 11.35, 10.35 Centro, aquí en Telemundo. Los dejo ahora con el saplón. Buenas noches y gracias. 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 Gracias.